En el video anterior Llegó, 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 llegó ¡Miren eso! Feliz Que nos siga Cumpliendo Hasta Pero, pero esperen Yo creo que vamos a la mesa junto a la torta ¿Si? Hoy Celebraremos Tu muerte ¡Ah! 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 Sí, me está amenazando a mí de muerte Ya terminó Terminó la función, terminó todo No más, no más trujos viejos ¿Si? ¡P*** cuchillo! ¡Es un p*** cuchillo! ¡Corre! ¡Chicos! ¡Corre! 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 Por favor cálmate ¿Si? Te necesito Tranquila Por favor amor, no nos va a pasar nada Estás acá conmigo, es lo importante ¿Si? No nos va a pasar nada, vamos a esperar a que amanezca ¿Si? Escúchame bien Vamos a estar aquí No, 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 no Vamos a estar aquí bien escondidos, no nos va a encontrar Estamos asegurados ¿Si? Solamente esperemos a que amanezca ¿Si? Esperemos a que este payaso se vaya Lo importante es que estamos juntos aquí Tranquilo no se vayan Amor, quiero que esto se acabe ya Se cayó Está acá Tranquila, no va a entrar, aseguré la puerta Tranquila ¡Shhh! ¡Que venkalo! ¡Shhh! 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 Acállate Me he quedado se leo jeden ¿Tiene algo que te llegará? ¿Aplausos se leo? ¿No? Acállate, acorde ¿Tiene algo? ¿Tiene algo que está ahí? Tranquila Por suerte se abrió en la puerta Vamos a entrar tranquila, segura en toda la puerta ¿Quién no se va segura en toda la puerta? ¿Quién no se va? ¿Va a estar aquí? Pues vamos a ver ¿Es pena? Sí, vamos a esperar que salga el suelo No creo que esté acá en plena luz el día ¿Qué se va? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? Esto se salió de control Creo que fue una muy mala idea todo esto ¿Qué pasa? O brillo ¿Qué pasa? Lo que pasa 裏pare en la puerta ¿Para odio? Todo esto Tiene que ver Tiene que ver ¡Gracias! ¡Eso no puede ser! ¿Se fue? ¡Se fue! No, no, no. De seguro es una trampa aquí de que salgamos. Nos quiere hacer pensar que se fue, amor. Pero ya no suena más. ¡Ay, Dios! Puede estar aquí en la casa y dejaría de silbar. Es una trampa aquí de que salgamos. Es bastante peligroso. Esperemos unas horas aquí. Tenemos que quedar aquí más tiempo, ¿no? Yo creo que ya no está. Se escuchan pasos, ¿no? Por favor. ¿Escuchaste eso? Sí. Está acá. Acá hay unos pasos cerca. Nos quiere hacer pensar que se fue. Te quedo. Tenemos que decirlo en este video. Vamos a hacer unos pasos altísimos estos. Vamos. ¿No sientes la presencia? Sí. Sí, sí. Nos movemos. Nos movemos. Ok. Esperemos. Chicos, son las 4 y 35 de la mañana. Ha pasado mucho tiempo desde que ese payaso se fue. Pero tengo una incertidumbre. No estoy seguro si se fue o nos debe estar esperando abajo para atendernos una trampa. La noche se me ha hecho terna. Solo estoy esperando el momento en que salga el sol y amanezca para poder irnos de acá. No, ya son las 5 y media. ¿Qué quieres que haga? Son las 5 y media. Le falta poco para que amanezca. Sí, yo sé. Pero yo creo que el payaso realmente sí se fue. No se ha ido. Estoy seguro que está abajo. ¿Qué tan difícil es estar callada? Amor, ya pasó mucho tiempo. Al igual espera. Deja de ser tan impaciente. Falta ya muy poco. Bueno, unos minutos va a salir el sol. Yo creo que deberías ir. ¿Estás loca? Ya no está. Yo estoy casi que seguro que él ya no está acá en la casa. ¿Por qué no vas tú? No. Mientras eso eres mejor, ya que tú eres la que estás insistiendo. No, amor. Yo me quedo acá, por favor. Ve. Sí, ya se fue. Ya salimos de todo esto de una sola vez. Por favor, amor. Sí. Dale. Yo creo que ya no está. Se cansó de esperar y se fue. Eso fue lo que pasó. Se cansó de jugar y se fue. Ya esperamos media hora más y ahí sí salimos. No. Dale. Por favor. Es tan impaciente. Es que yo creo que ya no está. Ok, ya, ya. Cállate. ¿Qué vas a hacer? Ya, ya, ya. Va a sumar. Ok. Aquí vamos. No hay nada. Vamos a mirar aquí al lado. Está la puerta cerrada. Ok. Mis zapatos suenan demasiado. Lo mejor es quitarme los ojos. Ok. 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 Solo mi suerte. Está todo despejado aquí arriba. Las demás puertas están cerradas. Ok. Es momento de revisar abajo. Vamos a ver. Todo está oscuro aquí abajo. No se ve absolutamente nada. Miren. En la cocina. No alcanzo a ver nada. Ay, Dios. ¿Qué estoy haciendo? No me hagas a ver nada. Ay. 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 Ay, Dios. Ay. Estoy despejado. Ay, absolutamente nada. Ay. El comedor está en el comedor. ¡Vamos! Chicos, miren. Me está comiendo. No, se ha ido. Tenía la razón. ¡No! 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 ¡Chico! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ayúdame! 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 ¡Totiana, ven! ¡Es aquí! ¡Estaba aquí, te dije! ¡Te dije! ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí! Amor, arriba. Ya amaneció. Vamos, despiértate. Vamos. ¿Ya amaneció? Sí, sí, sí. Arriba, arriba, arriba. Mira, ya amaneció. Es tu turno de bajar y comprobar que este payaso se haya ido. ¿Sí? No, yo no puedo bajar. No voy a hacer lo que hice en la madrugada, ¿sí? Te hice caso y por poco me atrapaste de payaso. Mi vida estuvo en riesgo. Yo no sé, pero... Fue una locura. Pensé que realmente ya se había ido. Vamos. Yo no voy. Hay que comprobarlo. Pero yo no puedo ir. ¿Cómo me vas a mandar a mí? Sí puedes ir. No puedo ir. Ya es de día. ¿Qué puede pasar, ah? Pues que este payaso es lo máximo y que te atrape. No pensaste eso en la madrugada, ¿no? Lo siento. Me mandaste a mí. Perdón, ya te lo dije. Sí, perdón. ¿Qué hubiera pasado donde me hubiera atrapado? Pero no pasó, estás aquí. Bueno, vas tú. Dale. Yo me asumo. Yo solamente me asumo. Asúmate. Ven. Vas tú. Ven, 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 ven. Ya sé quién va mejor. Dicenme, ¿cómo estás? Shhh, ya me voy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Escuchaste ayer cuando me siguió por las escaleras? Sí. También entró a la habitación. Vamos. Ven, baja tú. ¿Y por qué yo? ¿Por qué estás armado? Sí. Te lo puedo dar a ti. No, no, no. Bebe. Dale, dale. Por eso mismo, me estaba amenazando. Duro amenazándome toda la mojada. Dale. 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 Dale, dale más valiente. Dale, ahora. ¿Pes algo? No. Creo que pueda haber, desde ahí baja. Ya, en la mesa. ¿Pes algo? No sé. ¿Qué? Te estoy honesto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? Está todo ordenado Miren, no hay pastel, no hay dulces Y miren, la puerta está abierta Tenía el cerrojo El payaso se fue El payaso se fue